De alguna forma percibí, esto es una sensación mía, que como que estás preparada para cuando te toque partir, que lo tenés resuelto. No sé si fue a partir de estas operaciones, pero dijiste, me di cuenta que de la finitud de la vida, de manera que si me tuviera que ir, no estás aferrada ni a las cosas ni a nada. Me diste esa sensación porque dijiste, yo estoy lista. No vi ninguna luz, pero si me tuviera que ir... Yo no vi ninguna luz. Quiero decir, cuando salí de una operación, a ver, vamos antes. Cuando te dicen, es maligno, así. Es maligno. Son dos frases que, dos palabras que te sacan absolutamente la brújula. ¿Para dónde voy? Yo creí que era eterna. O sea, uno sabe que se va a morir, pero cree que se va a morir todo el mundo y último uno. Claro. ¿Viste? Entonces, eso como que te trae a tierra, porque cáncer tiene que ver con muerte. Ahora, por eso yo le digo a las personas que están atravesando eso, que reciben ese diagnóstico, tengan fuerza, tengan energía, porque se pasa y se puede curar. Más allá de eso, si uno tiene que afrontar, porque en definitiva nos va a pasar, la experiencia que yo tuve, no es lo mismo que tenerla en el pensamiento, que tenerla físicamente. Claro. O sea. Que sabés que te va para el otro lado. Sabés, pero sabés mentalmente. Cuando lo sentís en el cuerpo, como me pasó a mí, que salí de la operación, me cansas de riñón, y yo que soy muy hop, busqué a mi adorada boliviana enfermera de amores, Analia, te amo, y le dije, ayúdame a pararme, amorosa, porque yo quiero estar sentada. Me dice, no, Grace, no podés levantarte. Yo me voy a levantar. Vení. Con vos, con vos me levanto. Dame las manos, que me das energía, dame las manos. Dame, vamos. Me levantó la pobre manipulada, porque soy una manipuladora, y me paró al lado de un asiento. En ese momento me baja la presión, se me caen las manos, se me caen las piernas, me senté. Creí que hablaba y dije, no estoy hablando, me parece. Estoy pensando, pero no me salen las palabras. Sentí que me iba, mi amiga viene así de frente, y digo, me voy a morir en el suéter de María Luz, porque me estoy cayendo. Falta que me desenchufa en el cerebro y me fui. Tuve la sensación corporal que me moría. Aunque no fuera muerte, lo sentí en el cuerpo, lo sentí, este es el final. Me desenchufa en el cerebro y se fue. Y lo que yo digo, no sé si es mi humor natural, dije, qué boluda. Y el qué boluda fue una epifanía. Porque cuando volví, que estaba todo el sanatorio poniéndome de todo, yo dije, wow, parece que no me morí. Pero el epíteto, el adjetivo fue... Qué boluda. Pero en relación a la vida. A la vida. Con cuántas cosas me hice mala sangre que me chupan a un huevo que no tienen... Ahora, ahora, en esta situación. No, ahora y antes. No, ahí, en esa situación, te das cuenta que es todo finito. Ahí, en esa situación, me di cuenta. Eso, pero se me vino, ¿no? Que me vino la vida como una película maravillosa, no, me acordé boludez. Y dije, ¿cómo puedo haber sido tan boluda de perder tiempo con esto? Y cuando vuelvo de esa pseudo-muerte, que abre y digo, bueno, seguí acá, estoy por acá, algo que dije y que lo traigo cada segundo que puedo y que creo que es lo que me hace conocer a Dios, es nada puede hacerme más feliz que lo que soy en este momento. Lo dije ahí porque estoy viva y lo digo en cada momento porque más allá de lo que esté pasando, estoy viva. Y fíjate que lo decís y entras en una vibración de gratitud, de abundancia, todo lo que viene es fantástico, lo agradeces, es vivir en otra vibración. Sí, sí, sí. La línea me parece a mí que es entre la gratitud y el sentirte con derecho a vivir. Cuando te das cuenta que la vida, que creo que lo aprendimos todo en la pandemia, tras la pandemia, somos toda una generación sobreviviente. Era equitativo el virus, se podía ir uno de 20, uno de 50. Se fueron. Entonces, caramba, cuando pasa la pandemia decimos, ya no tenemos el derecho a vivir porque yo soy sano y como sano, porque yo hago yoga. No, todo es gratitud y a partir de la gratitud cambia todo. Porque algunos están hechos pelotas, ni hacen yoga, comen mal, ni chupan de todo, hacen cualquier cosa y están ricos ahí. Como nuestros abuelos, que decían, parece que el abuelo Santiago todavía y el tipo masticaba tabaco y se fue con tu ganas de irse. O sea, tiene que ver, tiene que ver con, por supuesto, yo voy a decir buena salud, ejercicio, pero básicamente, yo creo de verdad que hoy la edad cronológica no define a una persona, define las ganas de vivir, el protagonismo. Totalmente de acuerdo. Vamos para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!